Acá viene Jonathan Tizoni Viene el nene, 16 años Y Manuel que lo acompañaba un ratito Ahí viene un grupete bastante interesante Ahí va Santiago Di Pascua Suárez Sequeira Y nos vinimos porque si no nos llegábamos Mirá vos lo que es Nos vinimos directamente con Colato para acá Mirá como viene Un entrenamiento Este es el primero El ganador Y les voy a contar lo siguiente Atletas que largan en la elite Les cuento María Emilia Pavia Alejandra Piñuel Yamila López Javier Suárez Santiago Di Pascua Roberto Menende Matías Ingliso Hugo García Lorena Quevedo Abel Giordano Miriam Schaum Susana Alperin Gustavo Fernández Gustavo Y Eduardo Redondo Eh Eh Toda esta gente Son los que van a estar largando en la elite El Mirá que pique se mandó Sí En la elite El once De Ahí viene Jonathan Tizoni El once En la Tinelli Que según tengo entendido Mirá que bien Suárez Qué bien Suárez Javier Este Que según dicen Viene Tinelli Acá viene Santiago Di Pascua Derraman la silla A Robertito Menende Otro de los chicos de Bolivia Que anda muy bien Robertito anda muy muy bien Sequeira Sequeira El hombre de Carlos Gazare Uno de los tantos Sequeira Son varios los Sequeira Yo soy bastante Sequeira Bueno este es Matías Me parece Acá viene García De flaco como corre Llega eh Desparramó como torneña Alejandrito Ruiz Alfredito Bruno El representante Bolivarense En el K-42 Villa Langostura Hace 15 días Traba más o menos 20 Pica 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 Llegaron los dos Siguen llegando Los muchachos Acá lo vemos a la derecha Walter Demacia a la izquierda A Lucio Capiello Acuarito Otro de integrante De la peña Muy bien Esta piba Que no se como el apellido Que número es Dos mil ciento veinticinco Me parece Siguen llegando Este estaba Bastante mortadela Si me dijo No se Te lo juro Dice Corro por correr Este es el Rusito River No está entrenando Nada Leopoldo Balbona Gustavo Zepetini Que no le sacaron La foto Ahí viene Emilio Miramón La Tota Ahí viene María Emilia Pavia Allá viene Taka Taka Este Miguelito Deshuerzo Carrerón De los chicos Bien Día barro El sol Con un vientito lindo Este Rubén Aires Este es el Personal training Del loco día Estaban esperando La luz Casi venía No llegaba No llegaba Que no va a llegar Hermano Eso que se ve Costado tarde Seguían llegando Más Ahí llegó El narigón Yaza Red Carlitos Hermano Te espero El diecisiete Venga Venga Por acá Muy bien Gracias Acá hay Amor No solamente Veniendo de la mano Creo que a la vuelta Se le han dado un beso Mirá que pico Le hicieron Alejandrito Yarena Bien Paisajista Siguen llegando Los muchachos De la peña Ah No podés Con esa remera Loco Los busquet Robertito Garancibia Que fue para cumplir No está entrenando El patito Castro El eterno Castro Caporale Mira Vamos Juanca Tirala 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 Ah Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Buca Jajaja 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 Mario Mario Francisco Perejil Jajajaja Qué bárbaro, che, cómo Mirá, autoservicio no sé cuánto Si se había traído el autoservicio con él El Toto Juan Antonio Ordogoiti Dieguito, Miramón Allá está Mario Villa Que le quería tirar agua El hombre de OSX De Onasae Jorgito Díaz También está Jorge Luis Esta chica es Alejandra Piñuel Decimos Piñuel Porque está escrito así Porque con Fernando acá decimos Tiene que ser Piñuel Que lo han puesto Piñuel Nosotros leemos cómo dice Llegó abuelo querido Otro que sigue llegando Vaquitas también, Aníbal Gómez también Rubensito Gamondi, el matemático Gamondi El hombre de la suma, la resta y la dividida La raíz cuadrada Y multiplica Acá tenemos el representante de Nike Atleta de Elite Con una gorrita Dry Fit Arancidia Father Arancidia Father Con Arancidia Sister ¿No? Sister Mother, Father, Sister, Brother Sí, Brother no es el hermano Cómo me manejo con el inglés Acá vienen los Martín Con Yamila López al medio Doña Flor y sus dos maridos Qué grande Yamila Hernán Vicio Che, lo espero en la nocturna Roberto Poffe Todo te va a hacer Va, neto, viste, va Robertito Poffe Corre todo, hermano Mirá el pique Mirá, 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 mirá Mirá cómo pico, pico Cacho, cacho, cacho Pica, 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 pica Mirá, es un pique terrible Cacho, cacho Y le ganó Cacho Barriga De las chicas jóvenes Que corren Che, si es de Bolívar Está invitado también, eh Vamos, Gallito Poffe también tiene que correr Mirá Con remera de calzado Y deporte ideal Dedicada, roloculota Acá viene El señor Santiago Bozano Santiagoito querido Venía reventado Me dijo Dice, estoy reventado Acá viene Marcelo Macho Álvarez Con su señora esposa Te digo una cosa Le mostramos las zapatillas Me dijo el pato Dice, ¿ve ahí las zapatillas que trajo? De cuando era chico las zapatillas Fijate que son unas de porto Pero no sabe Aparte todas rotas Por eso le enfoqué, macho, eh Claro, porque me dijo el pato Castro Ahí viene Marita 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 Llegó la marucha Con la suegra de Valeria La vamos a hacer famosa Como suegra de Valeria ¿Viste? Esta es la nieta Che, mirá Allá viene Valeria Con el otro chiquitito Valeria está viviendo En San Martín de los Andes Por eso la conocemos De Bolívar Y de San Martín de los Andes Porque estuvimos en su local Falta uno ¿Quién falta? El doctor Ahí viene el doctor Carlos Echevarría Llegó, llegó, llegó Y llegó Terminó La carrera